Disfunción eréctil Disfunción eréctil Disfunción eréctil Disfunción eréctil Disfunción eréctil Disfunción eréctil También ayuda a mejorar el flujo sanguíneo gracias a que contiene alicina. Según un estudio, tomar 3 o 4 dientes de ajo durante 2 o 3 meses ayuda a mejorar los problemas de erección. Lo ideal es masticar el ajo fresco para absorber todos sus nutrientes a través de los vasos sanguíneos de la boca, antes que estos puedan destruirse en una parte en el sistema digestivo. Si cuesta tomar el ajo crudo, se puede untar con miel o cocinarlo con un poco de mantequilla a fuego lento para dejarlos dorados y poder tomarlos más tarde. Descubre estos beneficios que ofrece el ajo para la salud. 3. Aceite de oliva. La gran mayoría de los problemas de discusión eréctil están causados por problemas vasculares. El aceite de oliva también llamado oro líquido es un excelente ingrediente para cuidar la salud del corazón, trastornos cardiovasculares y colesterol. Añadir e incrementar su consumo en tu dieta puede ayudar a prevenir y tratar la impotencia. 4. Rodiola. Rodiola rocea. Esta planta ha sido tradicionalmente muy usada en Rusia y Escandinavia para aumentar la productividad y resistencia física y a las alturas. En un estudio, se administró suplementos de 150-200 milígramos de rodiola al día durante 3 meses a hombres con problemas de eyaculación precoz y barra o disfunción eréctil y demostraron mejoras positivas en estos trastornos. 5. Ejercicios pélvicos. Quejel. Ejercitar el suelo pélvico ayuda a que los hombres tengas mejor erecciones, haciendo que la sangre no se retire hasta que termine la erección. Una manera de fortalecer este músculo es hacer ejercicios de quejel. Para realizarlo hay que apretar el músculo del piso pélvico y mantenerlo apretado durante 8 segundos. Luego relajarse 10 segundos y volverlo a repetir. Hacerlo durante 10 veces 2 veces al día. Si cuesta encontrar este músculo, suelo pélvico, es el mismo que cuando uno aprieta para detener el flujo de orina. En el siguiente video se puede saber más sobre este tipo de ejercicios. Tratamiento. Evitar el tabaco. Varios estudios indican que los hombres fumadores tienen más riesgos de estar afectados por este problema de vigilar con la práctica del ciclismo. Algunos sillines de bicicleta o períodos muy prolongados pueden traumatizar el periné y dañar las arterias que llevan la sangre al pene. Hacer ejercicio regularmente. El deporte ayuda a mejorar la circulación sanguínea y que la sangre llegue a todos los órganos, incluido el pene. Caminar 30 minutos al día puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir disfunción eréctil en un 41%. Relajación. El estrés puede llegar a ser uno de los principales problemas de la B. Esta puede hacer que las arterias que llegan al pene se cierren y bloquear así la erección. Hay que relajarse, practicar ejercicios de respiración, desconectar de los problemas, evitando el estrés y la ansiedad, mantenerse en un peso adecuado. Las personas obesas o con cinturas más anchas tienen un índice más alto de sufrir disfunción eréctil. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.